En Medellín fue capturado un extranjero por el delito de explotación de menores de edad. El hombre al parecer no sólo obligaba a un niño a mendigar, sino que además lo maltrataba. A un niño de siete años le fueron restablecidos sus derechos después de que un hombre de nacionalidad venezolana lo utilizara para ejercer la mendicidad en el sector de los colores. En Medellín, el menor sufrió una herida abierta en su cabeza tras ser empujado por el extranjero. Al ver que el niño no corría lo suficientemente rápido, es empujado, lo que le ocasiona una herida en la parte de la cabeza, por lo cual se procede a realizar la captura y posteriormente se lleva al menor de edad para atención médica y se pone en protección para su restablecimiento de derechos. El hombre que se colgaba un cartel en el cuello que decía... Hola, soy venezolano discapacitado, sordo y tengo dos hijos y no tengo ayuda. Si me desean ayudar con lo que puedan, Dios los bendiga. No tenía parentesco familiar con el menor de edad. Invitamos a la comunidad a que nos ayuden a evidenciar cualquier tipo de vulneración hacia nuestros menores de edad, especialmente en este tipo de conductas donde son usados o utilizados para la comisión de delitos. Al hombre de nacionalidad venezolana, quien fue capturado por el delito de explotación de menores de edad, se le incautaron 64 mil pesos producto del ejercicio de la mendicidad.